Hoy vamos a conocer y ya a probar al nuevo y por fin llegado a México Volkswagen Amarok. Sí, por fin ya llegó a México el nuevo Amarok. Y ojo al dato, México será el único mercado en América con este nuevo Amarok proveniente de Sudáfrica. Se comercializará en México en cuatro versiones, todas con tracción 4x4, es decir, tracción 4x4. Eso sí, tendrá dos transmisiones automáticas disponibles y tres motores disponibles, dos diésel y uno a gasolina. Motores en los cuales profundizaremos más adelantito. Por ahora un par de números. Según la versión Amarok podrá arrastrar hasta 3.5 toneladas y cargar hasta 1.009 kilogramos. El ángulo de entrada para todas las versiones es de 30 grados, el de salida de 25.6 y el ventral de 22 grados. Tiene un largo de 5.35 metros. Sí, mismo largo que Ranger y es que sí comparte plataforma con ella. Sin embargo, en Amarok su suspensión y dirección han sido programadas de manera diferente, lo que da una sensación de marcha diferente. Diría yo algo más precisa, pero más adelante vamos a su manejo. Por ahora, la versión tope de gama es esta que vemos aquí en color rojo y que la marca llama Aventura. Esta tiene un enfoque más sofisticado ya que tiene detalles en cromo y además rines de 20 pulgadas. Esta solo está disponible con el motor diésel grande, entre comillas, y ya más adelante me entenderás por qué digo grande, entre comillas. Y además, esta tiene una transmisión automática de 10 velocidades. Este motor es un 2.0 litros biturbo que traiga 210 caballos de potencia y 500 Nm de torque. El mismo motor que tiene la versión que está justo abajo que es esta azul y que la marca llama Panamericana y que también solo está disponible con este motor. Pero esta tiene un enfoque más al 4x4. Así entonces, sus rines son de 18 pulgadas, sus llantas son todoterreno y todos sus detalles son oscurecidos. Eso sí, todas las versiones cuentan con 7 bolsas de aire, frenos, discos, unas 4 ruedas, iluminación LED, pero para las dos versiones de arriba serán Matrix LED. Precios, desde $875,577 pesos mexicano. Y te dejo el precio de cada una de sus versiones. Además, su disponibilidad en cuanto a motores y transmisiones. Colores, dependiendo de la versión tienes diferentes opciones. Por ejemplo, para la Panamericana tienes el Mid Blue metalizado, el Mid Night Black metalizado y... En la versión Panamericana también está disponible en este Dark Grey metalizado. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de su caja. Algo muy importante en una pick-up. No tenemos caída suavizada. ¡Ay, cae duro! Sí, sí, tenemos un buen bed liner. También tenemos 4 ganchos de sujeción. En cada una de sus esquinas hay un gancho de sujeción. Tenemos igualmente iluminación y una salida por aquí a 120 volts. Debo de mencionar que su largo total es de unos 65 metros hasta aquí. Y su ancho, en el área más ancha, de 158 metros. Y su alto es de 52 centímetros. En la parte baja tenemos su llanta de refacción. Y este cobertor lo tienen todas las que estamos probando hoy. Sin embargo, te confirmo y te dejo aquí abajo en la descripción si es algo que traen algunas versiones de serie y si es un accesorio, cuánto puede valer. Pero bueno, por ahora, continuemos con su interior. Pero antes de ir a su interior, un par de datitos en cuanto a seguridad. Todas las versiones también cuentan con control de tracción, estabilidad, por supuesto sistema de frenos ABS y desde la versión Style, cuenta también con asistente de salida de carril, frenado de emergencia y sistema de control de presión de los neumáticos. Y ahora sí, vamos a su interior. Y en su interior nos encontramos con una cabina que sí comparte múltiples elementos de diseño y de equipamiento con Ranger, pero también algunos elementos que cambian. Por ejemplo, este diseño de aquí es algo distinto. Tenemos el acceso a los modos de manejo directamente desde aquí. Tenemos entonces el modo, ahí va, normal, eco, remolque y arrastre y resbaladizo. También tenemos el acceso directo a el menú principal directamente desde aquí y el volumen directamente desde aquí. Algo que particularmente me gusta porque está central de fácil uso para el conductor y de fácil uso también para el pasajero. Adicionalmente, debo mencionar que en las dos versiones de arriba tenemos esta pantalla de infoentretenimiento de 12 pulgadas. Para las demás versiones tenemos una pantalla de 10 pulgadas. Es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto de manera inalámbrica. Sin embargo, tenemos aquí para nuestros cables tipo C y tipo A. Lo que está muy bien porque nos entrega las dos posibilidades. También una salida a 12 volts, también un cargador inalámbrico para celular y sí, sí tenemos una cámara reversa que podemos activar nuestra cámara reversa yendo a reversa. Ahí tenemos entonces una visual de 360 grados, una visual hacia atrás y también una para el remolque, por ejemplo. Bastante versátil, buena calidad de la cámara. Palanca de cambios. Aquí sí tenemos algo muy similar a lo que ya conocemos en Ranger, pero es una palanca que creo que le queda muy bien. Aquí tenemos nuestro selector de tracción. Podemos ir en 2H, eso quiere decir que vamos desde la parte trasera, empujando solamente desde las dos ruedas desde atrás. 4H, esto es tracción en las cuatro ruedas, pero en bajas. Y 4L, esto es tracción en las cuatro ruedas, pero en altas. También hay algunas versiones que cuentan con 4 automáticos. Eso quiere decir que la camioneta solita va a tomar la decisión de qué tracción utilizar. Aquí, en esta versión, no lo tenemos. Pero hay otras versiones que no tienen esto, el bloqueo de diferencial. Desde aquí vamos a poder bloquear el diferencial trasero. Eso, ¿por qué? Porque estamos en la Panamericana, a bordo de la versión Panamericana, que recordemos es la versión con un enfoque más hacia el 4x4, hacia el off-road. Y debo de mencionar que así como en el exterior tenemos diferentes colores para cada versión, este color solamente lo tenemos en la versión Panamericana. Ahí te muestro con la magia del cine los otros colores disponibles, que son otros dos. Pero bueno, regresando, ¿qué más tenemos aquí? Un volante que es multifunción, con movimientos en profundidad y en altura. Y también tenemos un sistema de sonido que está firmado por Harman Kardon de ocho bocinas. Este sistema solamente lo tienen las dos versiones de arriba, que es esta y la Aventura. Las demás versiones tienen un sistema de sonido de seis bocinas de la marca. Tenemos, por supuesto, movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, para los retrovisorsotes. Y los retrovisores también los vamos a poder plegar directamente desde aquí, en caso de que estemos ingresando a un espacio muy reducido, ya que son grandototes. ¿Qué más tenemos por aquí? Espacio para vasos o botellas. Eso sí, no grandototas. Es un espacio algo limitado. Eso sí, tenemos un espacio en el área central muy amplio. Más que amplio, profundo. Ahí tengo mi GoPro y más accesorios y me sobra espacio. Tenemos más espacios. Una guantera superior, una guantera inferior. Y ya que estamos por aquí, hablemos de los materiales. Tenemos algunos plásticos rígidos, también pieles sintéticas. Algunos plásticos rígidos con texturas diferentes. Mira, por ejemplo, aquí esta textura le suma como a un carácter algo incluso como hasta deportivo. Es un interior bien logrado, interesante. Los asientos son forrados en piel. En este caso, recordemos que tenemos este interior que es con este como café, con este gris oscuro. Ambos asientos frontales tienen movimientos eléctricos y tenemos bloqueos de los seguros directamente en las puertas también. De fácil acceso para ambos lados, algo que debo de resaltar positivamente. También tenemos espacio para lentes por aquí. Tenemos iluminación independiente por aquí. Y no tenemos un quemacocos. Pero bueno, ahora sí, ¿qué dicen? Vámonos a conocer la segunda fila. Y en la segunda fila, ¿qué nos encontramos? Nuestras maletas de viaje. Y bueno, un espacio que como es característico en este segmento de las pick-ups medianas, no es muy generoso generalmente, que valga la redundancia. Eso sí, tenemos aquí la posibilidad de utilizar el estribo para acceder de manera más cómoda. Y también tenemos aquí la agarradera para ingresar cómodamente. ¿Y qué espacio tenemos? Te recuerdo, yo mi 172 estoy en mi posición de manejo y así viajaría un adulto de 172 aquí atrás si un adulto de 172 estuviera conduciendo esta Amarok. Tengo muy buen espacio con relación a mi cabeza. Me siento con una buena amplitud. Tengo también salidas de aire acondicionado. Una salida a 120 volts aquí atrás. Lo que sí no tenemos son salidas de puerto USB, ni tipo A, ni tipo C. Ahí sí nos quedaron debiendo. Y sí tenemos aquí una salida a 12 volts. Con relación a mis rodillas, tengo relativamente buen espacio. Si empiezo a medir un poco más de 1,80 ya empezaría a estar limitado el espacio. Puedo ingresar mis pies debajo del asiento. Tengo espacio también aquí para ubicar algunos elementos, portarevisteros. Y algo que se me olvidó mencionar de la parte frontal es que tenemos un clúster de instrumentos que es completamente digital, también de 12 pulgadas. Y aquí en la parte trasera tenemos también un apoyabrazos central. Eso sí, tenemos acá un túnel que es algo marcado. Oigan, y no les he hablado del aire acondicionado. Tenemos un aire acondicionado automático de doble zona que está integrado en el sistema de infoentretenimiento. Y ahora sí, vámonos a lo mejor de cada video a manejar. Venga. Bueno, ¿y qué tal se maneja esta nueva Volkswagen Amarok? Debo mencionar que sí, comparte plataforma con Ford Ranger. Eso no es un secreto para nadie. Pero hay algo que sí es diferente en esta en la que particularmente estoy probando hoy. Porque recordemos que tenemos cuatro niveles de equipamiento y tenemos tres motores. Ah, no. En los últimos videos que he hecho, o sea, yo empiezo a manejar y empieza a llover. O sea, ¿no puedo manejar ya? Perdón, empiezo a hacer video y empieza a llover. Pero les cuento. Tenemos entonces tres motores disponibles. Un motor a gasolina, dos motores diésel. Y la diferencia en cuanto a Ranger es justamente este motor diésel en el que estamos probando hoy. Porque este es uno que no encuentras en Ranger. Aquí tenemos un motor de 2.0 litros biturbo, porque son dos turbos. Es un turbo que es más pequeño, uno más grande, uno para bajas, uno para altas. Eso hace que la aceleración sea entonces un poco más progresiva y no tengamos un lag tan marcado. Y es una aceleración que entrega bien desde el inicio, pero como buen diésel no es tan reactiva, tan explosiva. Y debo mencionar que sí se siente algo pesada la camioneta. Es una camioneta que pesa más de 3 toneladas, alrededor de 3.1 toneladas. Lo cual es un peso importante. Sin embargo, debo mencionar que es un motor que entrega bien. Ya quiero probarla ahorita en las pruebas que vamos a hacer, digamos, 4x4. No va a ser una ruta 4x4, pero sí vamos a tener algunos obstáculos para ver qué tal lo hace. En cuanto a sensaciones generales, en este momento no veo nada. Espero que ustedes me escuchen bien, pero los parabrisas funcionan muy bien. Tienen buena velocidad, la camioneta se siente plantada. Y la transmisión es una transmisión que hace que se sienta fluida la camioneta. Sí siento la presencia de la caja, por supuesto. Sin embargo, no es brincona. La comunicación con el exterior me gusta muchísimo. Los retrovisores son grandes y te permiten ver completamente todo a través de ellos. No tengo puntos ciegos. La posición de manejo es agradable. Y la interacción con las herramientas es muy, muy sencilla e intuitiva. Pero vamos a probarla ahorita en los obstáculos que tienen preparados para nosotros en esta prueba. Ay, qué bueno que está dejando llover porque ya está nerviosa, estoy sudando. Y ahora voy a sudar más porque vamos a probarla en estos obstáculos. A ver qué tal, que creo que de eso tenemos que hablar. Porque bueno, en carretera se siente estable, se siente bien el motor, la transmisión. Pero, ¿qué tal está en cuanto a 4x4? Sí, vamos a probarla. Venga. Y entre prueba de manejo y prueba de manejo, un datito. El motor que he llamado pequeño en el diésel, digo pequeño no porque en realidad lo sea, porque ambos son cuatro cilindros, pero el pequeño entre comillas es porque solo tiene un turbo y entrega 170 caballos de potencia y 405 Nm. Este motor es el único que se conecta a la transmisión de seis velocidades y es sorpresivamente el más eficiente de todos. Entrega según la ficha un consumo de combustible combinado hasta de 14.1 km por litro. Bueno, ya estamos aquí en el área de obstáculos. Vamos a tener un primer obstáculo donde vamos a ver la articulación del auto. Aquí vamos despacito, ya tenemos el 4 low activado. No vamos a activar el bloqueo diferencial porque son obstáculos relativamente sencillos, entonces no lo necesitamos, esto es como para situaciones más extremas. Aquí es articulación en este primer obstáculo. Este no me pone tan nerviosa, el que viene sí me pone algo nerviosa, porque ya es el balanceo del auto. Y aquí, justamente, ahorita más adelante, acercamos la cámara aquí para que veamos cuánto se va a inclinar. Esto está muy padre y muy práctico para todas las situaciones de 4x4. Ale, tú me indicas, yo me pongo muy nerviosa con este ejercicio. Y despacito, así como vas, así como vas, izquierda, mantén así el volante, despacio. Y ahí voy frenando para hacerlo muy lento, más a la derecha, para que logramos inclinarlo bien, así. Así manténlo, tiene esa gravedad a poquito, izquierda, izquierda, más izquierda, más izquierda, más izquierda. Uy, sí entiendo que se va a voltear. Ale, nos vamos a voltear, seguro que estamos seguros. Más, oh my God, no, ya eso es demasiado, 28, más, más, oh my God. ¿Tienes que se va a voltear? Sí, por supuesto que siento que se está volteando. 29 grados, ¿sí vieron? ¡Wow! No hagan esto en casa, por favor. Aquí estamos en un ambiente controlado. Ya, mía, le salimos. Ok. Oigan, pero algo importante a mencionar es que te deja sentir muy bien todo. Eso es muy bueno, sobre todo en un auto que puedes llevar al 4x4 porque debes de conectar con la máquina y sentir que está pasando. Está bien que se sienta que se mueve hacia el lateral porque en esta situación eso nos indica entonces qué hacer con el volante y con el acelerador. Aquí vamos a pasar entonces ya por un obstáculo donde vamos a ver qué tan bien ensamblada está. Básicamente unos topecitos. Muy bien, ¿eh? Desde Sudáfrica para el mundo. Ahora, esto también me da mucho nervios. Mi Chucho, yo aquí me pongo muy nerviosa también. No te preocupes. Ok, vamos ahora. Ángulo de entrada y ángulo de salida creo que es lo que vamos a ver aquí. Son 30 grados de entrada. No recuerdo bien el de salida, pero ahí se los dejo en la información. ¿Vamos para arriba? Venga. Listo. No veo nada hacia el frente, pero me ayuda aquí a la izquierda. Me ayuda la cámara que tengo aquí enfrente. ¿Qué es eso? No veo nada hacia el frente, pero la cámara nuevamente, ahí puedo hacer algo. Mira, aquí está. Esto es muy práctico para cuando estás en situaciones de off-road porque mira, mira hacia el frente. No vemos nada de lo que hay, pero aquí en la cámara, si vemos, entonces aquí nos podríamos salvar de irnos a un barranco, por ejemplo. Le damos para abajo ahora de manera segura y ahí vamos a ver ángulo de entrada y de salida nuevamente. Muy bien. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntame qué tal te pareció esta nueva Amarok que por fin llega a México. Te leo y espero verte en el próximo video. Bye. Y ya sabes que esto no se acaba tan rápido. Para quienes nos unimos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso, es básicamente uno y tiene que ver con que, bueno, sí sabemos que esto es una alianza de Ford y Volkswagen para tomar las entrañas de Ranger y hacerlo un Amarok. Y eso está muy bien, eso lo vemos constantemente en la industria automotriz. Pero creo que aquí, de cierta manera, se pierde la esencia de la marca porque la marca justamente sí hace algunas modificaciones en cuanto a dirección, en cuanto a suspensión. Pero no va más allá. Me hubiera gustado ver más de Volkswagen en esta pick-up porque siento que se pudo haber hecho más. Cuéntame tú qué crees. Algo que sumaría, pero esto sí no es objetivo, es completamente subjetivo. Es que me hubiera gustado ver quizás menos cromo y opciones de colores, de todos los colores para todas las camionetas y puertos USB en la segunda fila. Pero cuéntame tú qué piensas, ¿cómo la ves? ¿Qué tal te pareció este nuevo Amarok? Y espero verte en un próximo video. Escríbeme, me cuentas qué tal. Un beso. Bye. Chau.